Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. ¿Confesiones? Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, dándoles la bienvenida desde la cabina de Radio UNAM aquí en el 860, Radio UNAM en la del Valle, aquí en Alfoncrito 133. Perdón, 133. El día de hoy estamos directamente conviviendo aquí con don Crescencio Sárez Blancas, quien va a ser la magia la tarde de hoy, ya que, pues, como ya se ha hecho una costumbre por cuestiones de días, de necesidades, transmitir via Zoom, así que la tarde de hoy no es la excepción. Vamos dándole la bienvenida a nuestro gran equipo de Confesiones y Confusiones. Para empezar, empecemos con el equipo de casa, licenciada Fernández Martínez Rodríguez, va a estar via Zoom, también el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, y también está por ahí nuestro estimado Guillermo Carvello Cruz, doctor Guillermo Carvello Cruz, quien es conductor, así que como escucharán, tenemos casa llena en cuanto al equipo de Confesiones y Confusiones, así que es una gran bienvenida a la que le damos a nuestra invitada especial, y para eso le dejo el micrófono a nuestra estimada Fernanda Martínez. Buenas tardes. Hola, Alfredo, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, que como cada sábado están en punto de las cinco de la tarde, para acompañarnos en este programa de Confesiones y Confusiones, y la tarde de hoy, pues sí, es un tema que como siempre hablamos mucho, hay mucha información, pero de pronto estamos haciendo ahí como que omitimos algunas cosas muy relevantes, y esto es sobre la importancia que tiene la salud bucal en nuestra vida diaria, a veces creemos que únicamente es me lavo los dientes, y pues ya con eso resolví todo, pero vamos a ver con nuestra invitada, la doctora María del Carmen Flores, que pues hablar de salud bucal implica mucho más, y también le doy la bienvenida al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo Humano de la Vegas UNAM. Muchas gracias, Fer, doctora, muchas gracias por estar con nosotros, y la verdad es que como dice Fernanda, el hecho de cumplir, así entrecomillado, con la salud bucal, pareciera que solamente se trata de cepillarnos los dientes, pero creo, doctora, que a veces ni siquiera eso hacemos bien. Correcto. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes, pues hablando precisamente de algo que es muy importante y que a veces dejamos a un lado, como es la salud bucal. Doctor Carvalhido, qué bueno que estás acá con nosotros, qué gustazo poder compartir cámara y micrófono contigo. Muchas gracias, con este gusto, para un tema que para mucha gente parece irrelevante, pero tiene una trascendencia para su calidad de vida, en realidad así lo representa. Y es que precisamente creo que tendríamos que iniciar por ahí, hablando como tal del término, pues qué implica la salud bucal, doctora Carmen Lórez. Bueno, miren, básicamente empezaré por mencionar el concepto que da la OMS para la salud bucal, y la OMS define la salud bucal como la ausencia de dolor orofacial crónico, ausencia de cáncer bucal, cáncer de garganta, de enfermedades de las encías, caries dental, enfermedades congénitas como puede ser un labio paladar, hendido, así también como cualquier trastorno que afecte nuestra cavidad bucal. Efectivamente, como lo acaba de mencionar, al referirnos a salud bucal, inmediatamente nos referimos o queremos hacer alusión a dientes blancos y encías rosadas, y el concepto de salud bucal va más allá. Cuando hablamos de salud bucal, nos debemos de referir que es un indicador clave de salud, que se refiere básicamente al bienestar y a la calidad de vida. Y qué importante que mencione esto de los dientes blancos, doctor. Quisiéramos pensar que solamente quienes tienen los dientes blancos, blancos, como dicen en la televisión o en la radio, y son los que tienen buena salud bucal y realmente pues poca gente puede aspirar de manera natural a tener dientes blancos, blancos. Sí, efectivamente, esto es correcto. Hoy en día estamos básicamente por patrones estéticos. Y de una u otra forma identificamos que toda la gente debiéramos de tener dientes blancos, cuando esto pues no es alcanzable para todos. Simple y sencillamente por genética, es difícil encontrar gente que tenga dientes blancos. Y en ocasiones me parece que también el asistir al odontólogo se ha vuelto pues quizás hasta de miedo, ¿no? Hay mucho tema de que si el sonido de la fresa o mejor me espero un poquito más y creo que a veces también pecamos como de estas, como decía al inicio, ¿no? Como pues por miedo, por pensar que no nos duele nada, aparentemente que todo se ve bien, aunque nuestros dientes no estén relucientes, pero como que no hay ningún problema. Y omitimos estas visitas al odontólogo que tienen que ser pues también como que de nuestra rutina básica de prevención en salud, como parte de nuestra salud general. Sí, efectivamente, hoy en día ha cambiado un poquito la forma en la que el paciente recurre a la consulta dental. Efectivamente, somos un profesional de la salud que todo mundo llega con miedo y llega justo por dolor. Pero le comentaba que ha cambiado un poquito porque ahora nos buscan un poquito también porque queremos tener los dientes blancos. Entonces, es curioso que a veces mucha gente llega y dice, doctor, doctora, ¿cómo me puedo blanquear los dientes? Pero no se dan cuenta que tienen cavidades tremendas en los dientes y que a veces uno dice, guau, ¿cómo es posible que puedan comer así y que estén más preocupados porque los dientes estén blancos y no por una correcta alimentación? Y justamente quisiera hablarles un poquito de esto, porque a veces lo asociamos solamente a la parte estética, pero no solamente eso. Nuestra salud bucal contribuye a un bienestar, como ya lo había mencionado anteriormente, físico, mental y social. ¿Por qué? Porque el tener una dentadura sana nos permite disfrutar nuestros alimentos, masticarlos sin dolor y correctamente, lo que va a ayudar a mejorar nuestra digestión. Por otra parte, está comprobado que hay enfermedades bucales que contribuyen a afecciones sistémicas, como puede ser una endocarditis bacteriana, que es cuando las bacterias que tenemos en boca atraviesan el torrente sanguíneo y afecta el endocardio, perdón. O bien también está asociado con la enfermedad periodontal con enfermedades cardiovasculares. En la mujer embarazada se ha comprobado que provoca partos prematuros y por lo tanto, niños de bajo peso al nacer, de igual forma, pacientes que viven con diabetes, dificulta el control de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, bueno, viéndolo desde este punto de vista, podemos darnos cuenta que lo que hemos repetido en varias ocasiones, la salud bucal no solamente se basa en dientes blancos y en sillas rosadas, va un poco más allá de este concepto. Y qué importante que lo vaya mencionando, que lo esté desarrollando así, doctora, porque en realidad creo que esas ideas se las vamos transmitiendo hasta a los hijos, a los pequeños, y entonces las cuestiones empiezan a salir de contexto, o bien, pues ni siquiera esos miedos se los vamos incluso transmitiendo a los hijos, y entonces tampoco son muy proclives a ir a la consulta odontológica, que lo más recomendable es ir cuando menos una vez cada seis meses para poder asistir a una revisión, y que ya el odontólogo nos indique qué hay que hacer. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones, los estamos invitando para que continúen con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Confusiones y Confusiones y Confusiones y Confusiones.